Ya empezó a ir al Congreso a ver cómo van a trabajar y todo. Claro que sí, hemos estado en pláticas constantes con los parlamentarios, según todo, del PAN. Nosotros mismos, con PRD y con los compañeros del PAN, para ver nuestra agenda legislativa, hemos estado para canalizar, 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 hay que hacer el calendario, pues. Y, pues, vamos a tener que ver que hay que trabajar también los Estados Unidos. Estábamos viendo que este Congreso viene muy diferente, ¿verdad? Así es. Está muy dividido. No, no, sino que no. Las fuerzas están repartidas, aunque la mayoría la tiene el PAN o el PRD. Definitivamente, pues, no de mayoría. Habrá, hay muchos temas, ¿verdad?, en Puerto. Sí, la verdad es que nosotros creemos que, pues, esta, en este Congreso vamos a tener la pluralidad, ante todo, pero la divergencia en algunos temas que nos irán apoyando a otras situaciones, otros irán apoyando a otras y se van a generar ahí los acuerdos. Pero esperemos que todo para bien en la ciudadanía baracruzada. La situación, pues, desde acá se visualiza muy difícil para Poza Rica, pero usted que está en la zona, ¿cómo la recibe? Mira, no, nada más para Poza Rica es todo, Veracruz. Estamos viendo, ahora cuando estaban reportando que se aprobó la cuenta pública del 2015, dice, pues, ahí, caramba, hay un daño patrimonial, pero también hay que rascarle, porque hay fideicomisos ahí que no revisaran. Se tiene que ir más a fondo. Ya traemos otros que más tiempo y estaremos checando algunas cosas. También hay que aprobar el presupuesto del año que viene. Obviamente, parece que viene reducido desde ese punto de vista y con las deudas que tienen, que están dejándonos ahorita y que aún así están viendo que nos las quieren embosar, pues, no se vale. No se vale porque qué vamos a poder ofrecer cuando están dejando un estado de grado, un estado de crisis, un estado lastimado, manchado de sangre. Eso es lo que duele para todos los veracruzanos y que los veracruzanos esperamos todos un cambio. Están puestas las esperanzas en el nuevo gobierno, en nosotros, en el Congreso, para corregir todo lo que pudo haberse hecho mal, que se hizo mal, algunas cosas. Hay que hacer las propuestas correctas, que la ciudadanía verdaderamente recibe el beneficio de nosotros como servidores públicos, como sus empleados, pues, porque para eso nos pusieron. Y estamos en el momento histórico para definir y cambiar el rango de Garacuil, vamos a hacer un estado con esperanza, con fe, progresista, adelante. Son muchos los fragiles que tenemos ahorita encima en el estado. Y, bueno, tenemos que ir poco a poco trabajando todos, sabemos, no va a ser la edad fácil, pero está todo nuestro máximo esfuerzo, nuestro empeño, la coordinación, la camaradería con todos los compañeros y creo que en grupo vamos a lograr muchas cosas. Esperamos, esperamos un gobierno como Miguel Ángel, justo, equitativo, correcto, y haciendo las cosas bien, como siempre decimos, haciendo lo correcto no tenemos por qué equivocarnos, nos tienen que salir bien. Y en esas estamos, estamos tratando de sumar todas las fuerzas, la agenda legislativa se va a dar a conocer ya ahora que entremos, protestamos el día 5 de noviembre. Desde el pleno que empezamos ya, yo creo que el 1 vamos a iniciar luego, luego. Así es que no tenemos, no tenemos que perder tiempo porque siguen las comparecencias. Una vez instalado el pleno y las comisiones siguen las comparecencias y ahí sí hay que preparar todo el terreno mientras el gobierno están haciendo la entrega, la recepción y entrega del gobierno, pues es una base, es muy, muy, muy apretada en muchas actividades. Está un poco tirante la situación también en cuanto a la entrega y recepción. Ayer no, pues prácticamente no inició. No, sí, no se dieron con eso. Se está esperando. Yo creo que toda esta situación ha generado esa incertidumbre. Al parecer no quieren colaborar adecuadamente para hacer una entrega y recepción correcta, a disposición, pues. Y si ustedes se dan cuenta, pues hemos notado que incluso aquí en mi palacio o ahí por ahí se descubrió un área donde hay un montón de papeles que ya están destruidos, que nos pasaron las máquinas destructoras. Eso no quiere decir que estemos acusando por algo. Sí, pues decían, estamos mencionando que se encontraron, pueden ser X papeles X, pero al rato pueden decir que se hicieron mal uso de documentos. Cuando aquí hemos estado respetando siempre el reciente, respetándonos todos, con un hallazgo que si usted se puede separar allá en una puerta que abrieron, encontraron gente incluso que los policías estuvieron siguiendo. Y bueno, yo no quiero adelantar hechos de nada, pero en su momento se aclarará quiénes eran, qué estaban haciendo, qué pretendían aquí, quién los mandó, quieren denostar nuestro movimiento o cuál es la función. Lo que estamos viendo aquí es ciertas irregularidades. Sin embargo, no nos amedrenta. Estamos completamente convencidos que la causa es la justa, son los derechos del ciudadano, se está defendiendo. Imagínense, van a llegar los alcaldes a sus municipios con los brazos caídos de que no se les dio nada, no hay para pagos de salarios, no hay para pagos de los policías, no hay para pagos de los servicios especiales, no va a haber aguinaldos. ¿Con qué cara van a decir eso? No puede ser. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pretendían aquí? ¿Quién los mandó? ¿Quieren denostar nuestro movimiento? ¿O cuál es la función? Lo que estamos viendo aquí es ciertas irregularidades. Sin embargo, no nos amedrenta. Estamos completamente convencidos que la causa es la justa, son los derechos del ciudadano, se está defendiendo. Imagínense, van a llegar los alcaldes a sus municipios con los brazos caídos de que no se les dio nada, no hay para pagos de salarios, no hay para pagos de los policías, no hay para pagos de los servicios especiales, no va a haber aguinaldos. ¿Con qué cara van a decir eso? No puede ser. No podemos permitir eso. La ciudadanía no se merece eso. Y nos puso para defender sus derechos y eso es lo que estamos haciendo. Defendiendo los derechos del ciudadano. Y lo vamos a seguir haciendo hasta las últimas cosas. De aquí nos vamos a mover. Cada vez somos más. Había también información de que estaban esperando a ver qué había hablado Miguel Ángel con el presidente. Así es, tenemos conocimiento que primero iba a haber una plática a nivel hacienda del Estado, personajes de hacienda del Estado y posiblemente si se daba la oportunidad que lo hiciera Miguel Ángel ya en palacio de gobierno. No tenemos confirmación aún de esa reunión, qué cosa es lo que está ocurriendo. Es aún temprano para decir el resultado. Si se dio o está en proceso, vamos a esperar el tiempo correspondiente y que nos damos informes cuál va a ser el apoyo que la federación va a tener que darle a Veracruz, que tanto le da. Veracruz le da tanto a México. Tan solo te puedo poner ejemplos. Tenemos una nucleoeléctrica que es un 75% de la comisión de luz a México y nos quedamos nada más con el 5%. Y es una de las tarifas más caras en el sector. Cosas que se solucionan injustas. Pero Veracruz aporta mucho a México. Es un Estado muy rico en muchas cosas. Tenemos petróleo, tenemos gasto, tenemos mucho que aportar. Pero no nos den la espalda. No nos den la espalda. Que la federación haga frente. Que le ayude a Veracruz en estos momentos. No tenemos la culpa de ese gobierno que tuvimos tan corrupto y que lo vieron venir y que no hicieron nada para frenarlo. A pesar de las voces de hace meses atrás de decir aquí en Veracruz estamos mal, no se nos hizo caso. Pues ahorita sí necesitamos que la federación tome su papel y rescate a Veracruz. Nos ayuda a rescatar a Veracruz. Por último, ya se habla más o menos de qué comisiones ocupará cada... Así es, bueno, en mi caso no me queda claro. Soy el único médico que ha sido director del Instituto de Comunicación Social que tiene diplomado, que tiene conocimiento en salud. Por ejemplo, la de salud no va a haber ningún problema conmigo. Las demás, de acuerdo al perfil de cada quien, se va destinando. No podemos improvisar. Ya no estamos para estar improvisando ni en el Congreso ni en el Gobierno. Tiene que venir gente capacitada, gente comprometida para que realmente se desecambie. No necesitamos promesas, necesitamos hechos, necesitamos realidades. El ciudadano ya no quiere ver más bla, bla, bla. Está cansado de bla, bla, bla. Necesita resultados. Para cuestiones del registro, me repite su nombre, por favor, es su cargo. Sí, como no. Soy José Kirch Sánchez, diputado por el quinto distrito, por Sarajevo, Conciencia. Gracias.